...tampoco. Fue venirme a vivir a San Francisco, soy de Córdoba capital, para conocer a mi actual mujer. Siete años de novio yendo y viniendo todos los fines de semana en colectivo. Sí, sí, ya sé, demasiados años. Y algo más de un año viviendo con ella acá en San Francisco. Nos conocimos por el chat, el antiguo chat de la página... Ahí está. N-K-W-A-P. ¿Eh? ¿Alguien se acuerda de esa página? Abrazo. Roby Zorreti era una muy buena. Dice, chicos, yo para conquistar a mi amor me metí a rescatarla, entre comillas, rescatarla, en la plaza, en el medio de una represión el 10 de diciembre del 82. Sí. Gané. Muy bien. Muy gracias. Desde San Francisco, soy Andrés, yo me tatué el nombre de quien hoy es mi esposa. El 25 de agosto cumplimos 15 años juntos y el 4 de octubre, 7 de casados. Muy lindo. Un tatuaje que valió la pena, Pepe, ¿no? Sí, como el mío, pero lo es. Bien, nos llegan muchos mensajitos, sí. Para cerrar, Luchino propone, si quieren y si no pasa nada, el martes llevo mi guitarra y tocamos tu amor. Le dio una cebolla motiva, me parece, ¿eh? ¿No? Estaba por dar, agarré un cifra. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal, Puchi? Ah. Ah, bueno. ¿Puedes hacerme como camisa? Tenía, tenía cosas pensadas para entonces. Tenés que insistir, me parece. Bueno, listo. ¿Querés una tanda ahora, eso es lo que querés? Perfecto, vamos a una tanda. Medio siglo de la roca argentino en tus oídos. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Tenemos algo para decir. No sabemos cuánto vale ser la banda nueva. Vamos a conocer lo que se viene, porque no nos cuesta nada. Escuchar 30 segundos de algo distinto. La banda surgió de un encuentro virtual entre dos viejos amigos que no se hablaban hacía 20 años. Gigio González, en Madrid, y Pablo Martín, en Nueva York, compusieron su primer tema a la distancia, y así surgió la idea de hacer un disco. A finales del año pasado, el Vértice presentó su disco, Donde se padecía mañana, en Diceto Club, donde además...